Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Agustín Obispo y Doctor de la Iglesia Agustín nació en Túnez en el año 354. Se dedicó a los estudios clásicos, sobre todo a la dramática y la retórica. Más tarde se volcó a la filosofía, indagando en las distintas escuelas y corrientes de esa época, buscando la verdad. Escuchando la prédica del Obispo San Ambrosio, encontró el cristianismo la respuesta a sus interrogantes y luego fue bautizado. Sus escritos ejercieron una notable influencia en toda la teología cristiana. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está puesta, mi muerto está al mar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está puesta, mi muerto está al mar. El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa está puesta, mi muerto está al mar. En un lugar, en la mesa yo tengo, hay fiesta en mi alma, y quiero cantar, y quiero cantar, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, 28 de agosto, recordando a San Agustín, uno de los más grandes santos de la Iglesia en cuanto a la enseñanza teológica. Vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a pedir esa gracia también, que seamos iluminados con las enseñanzas, con la doctrina que nos ha dejado San Agustín. Y necesitamos ser purificados por el Señor, por eso le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, renueva en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como autor del amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Lleguen a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes y ustedes, a su vez, imitaron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En efecto, de allí partió la palabra del Señor, que no sólo resonó en Macedonia y Acaya. En todas partes se ha difundido la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan como ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó y que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su creador y los hijos de Sion se regocijen por su rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifique a Dios con sus gargantas, este es un honor para todos sus fieles. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que corren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo han encontrado lo hacen dos veces más dignos del infierno que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si se jura por el santuario el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario entonces sí vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es lo más importante? El oro o el santuario que hace sagrado el oro. Ustedes dicen también si se jura por el altar el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es más importante la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre el altar. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces no es tanto el juramento como tal, ¿verdad? Lo que Jesús está queriendo atacar, ¿verdad? O por lo menos, sino que sobre todo, como dice que ustedes son guías ciegos. Es decir, se quedan en cosas tan falaces que no llegan a entender ni lo que están diciendo. Y ahí te pone esa comparación, ¿qué es más importante? Dice, si juran por el santuario, pagando valegue. Ahora, si juran por el oro del santuario, sí. Y entonces dice, ¿por qué es más importante? El santuario, el oro. El oro es sagrado en la medida en que está dentro del santuario, ¿entiendes? O si no te volvés no sé qué. Te volvés detrás del oro. Entonces, eso no estamos hablando de el elemento sagrado, entonces. O sea, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que querés? En síntesis. Vale, la reducea en síntesis, ¿verdad? Bueno. Esto es simplemente para que podamos entender, ¿verdad? Hacia dónde estamos apuntando y qué es lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir. Así también dice, no se puede jurar por el altar, ahora sí sobre la ofrenda que está sobre el altar. Y entonces dice, ¿y qué es lo que hace que sea sagrada esa ofrenda? Y lo que hace sagrada esa ofrenda es el altar. Y así, Jesús después al final les dice, guías ciegos, guías insensatos, tonta pelleza, guías, guías. Se desvían para que alguno venga a la iglesia y cuando viene, ¿qué hacen? Hacen que la vida les sea imposible. Ustedes, ¿cuántas veces dicen vamos a salir, vamos a invitar a la gente que vengan a la iglesia? Después se van a la iglesia y no les damos la oportunidad para que esas personas puedan realizarse, puedan encontrarse con el Señor, acompañarles, ayudarles, que reciban esa bendición de Dios, ¿verdad? Y que puedan hacer un cambio también de auténtico cambio. Presentan el reino de los cielos de una manera tan falseada, triste y desvirtualizada, ¿verdad? De una manera muy falsa. Y eso, queridos amigos, hace que después entonces también muchos, muchos se desanimen. Entonces estén muy atentos. ¿Qué es lo esencial? ¿Detrás de qué tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo y cómo nosotros tenemos que actuar? Que no sea una manera falseada, desvitalizada, sin vida, sin entusiasmo, sin garras, tristes, que le sacan las ganas de participar al que todavía tenía alguna inquietud. ¿Alguna vez? No, es compartir, es sentirse dentro de la comunidad con las gracias, al contrario tendría que ser. Entonces, todas las actividades y todas las cosas que hacemos nos muestran este camino de Dios para un compromiso serio. Ahora, cuando nosotros no entramos en ese camino serio, cuando nosotros no nos comprometemos seriamente con el Señor, claro, ahí nos aparece esta expresión, hay de ustedes, hay de ustedes. ¿Por qué? Y porque justamente son hipócritas. Ustedes salen a recorrer, dice, buscando prosélitos por todas partes, pero al final, una vez que consiguen un prosélito, cuando lo han conseguido, lo hacen dos veces más digno del infierno que ustedes mismos. Digno del infierno, es decir, y ande ya y co, ya es acá, pero después en el fondo, en el fondo no abrimos nuestra vida de comunidad, no abrimos la vida de Dios para ofrecer, ya es que para vos, ya es que se lleva. Sino que es como decir, tal vez, un egoísmo, un bueno que venga y que esté aquí, más o menos, ya es a ojo, cuando es como hay, ¿verdad? O sea, no le dedicamos el tiempo, no nos preguntamos, no lo acompañamos, no sabemos en realidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa intención profunda? Ya es que veníamos, ¿verdad? Queridos amigos, la iglesia tiene que ser ese recinto, ese lugar donde podamos entrar en sintonía, saber lo que queremos, hacia dónde caminamos, qué es lo que Dios nos ofrece, y que también nosotros, recibiendo la gracia de Dios, podemos también ofrecer, ya es guaguaña, me lleva, peña de comunidad, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a ser fraternos. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestra iglesia, para que enseñe siempre la sabiduría de Dios, y todos lleguemos a la madurez cristiana, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por los consagrados en la vida religiosa, para que encuentren en el Señor el refugio y la fuerza para llevar el amor cristiano por el mundo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por todos nosotros, para que actuemos sin prejuicios, ni juzguemos a nadie por sus apariencias, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a ser fraternos. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan. Amén. de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia, Señor, para que este sacramento del amor sea para todos nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Agustín, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Sin cesar. No quiero hablar no quiero. O tu espíritu. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes Y por todos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo Y con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de todos los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu presencia Ten misericordia de nosotros con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos Con mucha fe y confianza Decimos la oración que Él nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y nos descará en tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Jesucristo Tu pañan de llara o vellara Queridos hermanos Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Más allá De mi seguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy Para hacer tu voluntad Para que mi amor sea Decirte sí Hasta el final Oración final Oración final Te rogamos Padre Que nos santifique la participación En la mesa de Cristo Para que siendo miembros de su cuerpo Nos transformemos en aquel que hemos recibido Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Vamos a dirigirnos a nuestra madre A la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que el Señor les bendiga a todos Amén María Santísima elegida Madre del Salvador Del Salvador Reina del Salvador Reina del Cielo y de la Tierra Concedida sin pecado original Oh María Santísima elegida Oh María Santísima elegida Madre del Salvador Madre del Salvador Del Salvador Reina del Cielo y de la Tierra Concedida sin pecado original Madre del Salvador Reina del Cielo y de la Tierra Reina del Cielo y de la Tierra Reina del Cielo y de la Tierra Madre del Salvador Madre del Salvador Una salvar En la calle �� Gregor Gracias por ver el video.